Muchas gracias por esta oportunidad, quiero aprovechar para pedirle el apoyo, como decíamos con Gustavo Agustita, para mí y para todos mis amigos de Fórmula. Ni de rascón, es mamá sola y voy por apoyo para mamá sola. Aparte, ¿quién no está cansado de esos recibos de luz? Díganme, o en verano y luego vacaciones, o comemos o pagamos la luz. Saben que en frontera pagan menos gasolina que nosotros, ellos sí pudieron hacer presión y que se les igualara el precio de Estados Unidos. ¿Cómo es posible, díganme ustedes, si el petróleo, el precio del petróleo está bajando, que es la materia prima, y el producto está subiendo? ¿Dónde pasa eso? Díganme. Así es que yo desencargo, por favor, su voto ahora sí que para mí, para todos mis amigos de la Fórmula Azul, porque queremos un Cajeme diferente, queremos un Cajeme, pues, de puertas abiertas, no me va a dejar mentir Chuy. Chuy sabe cómo manejar los recursos, Chuy es empresario. ¿Y qué tiene que ver la empresa? Ah, pues ellos administran la entrada y la salida del dinero. Así es el municipio, así es el Estado y así es el país. ¿Sí? Entonces yo les encargo el voto para mi amigo Chuy, para mi amigo Javier, para mi amiga Sarita. Sarita, mejor conocida, Sarita. Bueno, muchas gracias, me resta nada más decirles que los espero el próximo 7 de junio.